La Alcaldía Municipal festejó el Día Internacional de la Mujer con la presentación del artista Ana Gabriel de Yo Me Llamo en el Centro de Integración Ciudadana del Barrio Buenos Aires. La gestora social Luz Helena Londoño Vélez, organizadora del evento, habló sobre el propósito del concierto y la acogida de la comunidad. Muy contenta y muy agradecida con toda la comunidad que asistió y nos acompañó en este maravilloso evento, porque la verdad es celebrar este día tan especial, fue el Día Internacional de la Mujer y el espectáculo de Ana Gabriel de Yo Me Llamo fue increíble, realmente muy muy contenta con el balance y muy agradecida a la comunidad por habernos acompañado, porque la razón de ser de todas esas actividades es siempre pensando y trabajando en nuestra comunidad, en el municipio de Tuluá. La artista Liliana Muñoz, que interpreta Ana Gabriel de Yo Me Llamo, se sintió muy agradecida con el recibimiento que tuvo las turueñas que asistieron al concierto y envió un sentido mensaje a todas ellas. Yo soy una mujer guerrera, así que este saludo y este abrazo va para todas las mujeres guerreras, berracas, que a pesar de las adversidades siempre tenemos una caricia, un beso y un abrazo para las personas que están a nuestro alrededor. Un beso grande para todas y que Dios las bendiga. La alcaldía municipal espera que todas las turueñas hayan disfrutado la celebración especial del Día Internacional de la Mujer.